¿Qué tal sabanduches gamer? Este es el Rincuente del Gamer y es el Rincuente del Gamer más rápido de la historia Porque vamos a grabar porque a estos güeyes les surge irse a jugar Y a ponerse pedos, a botonear y todo lo que quiera Vámonos, yo soy Dacon y está conmigo mi querido Poder Latino ¿Cómo estás Poder Latino? Bien Perfecto, y también está acá a nosotros Es pedido Cholo, ¿cómo estás Cholo? Bien Se dijo rápido, no te chingas culero Se dijo rápido, te chingas Pero para que vean lo que siento culeros, para que vean Lo que siento culeros Pero vas a sentir, bueno ya Pues bienvenidos Esta es una emisión más de El Rincuente del Gamer El trío Maravilla El trío que, el trío maravilla Gracias al Me gustó, ¿cómo nos apodaron entre él y el Calep? ¿Somos la banda de qué, Cholo? Ah, de la 1, 2, 3 ¿Está la banda de la 1, 2, 3? Y se intimida, güey, lo he puesto a prueba Cámara, yo vengo de la banda de la 1, 2, 3 Y se intimida, así, ay cabrón, suena muy cabrón Si supieran Pero bueno Sí, sí, verdad de Dios, sí Sí, es lo que es Lo que es Es la banda de la 1, 2, 3 Ahí está Y bueno, esto es El Rincuente del Gamer Gracias a mi querido Poder Gracias a mi querido Cholo Vamos a iniciar este tema que es Ya hablamos del tema de los superhéroes de videojuegos Y hoy vamos a hablar de los supervillanos de videojuegos ¿Cuál nos gustó más? ¿A cuál odiamos más? ¿Les parece? Y esto es El Rincuente del Gamer Aquí muchachones Iniciamos Pues bien muchachones Esto es El Rincuente del Gamer Y vamos a hablar sobre los supervillanos Y me gustaría que nos hablara Tenemos que empezar siempre por lo más Lo más bajo, lo más ruin, lo más corrientón Y sé que no me va a defraudar mi querido Cholo ¿Cuál es tu supervillano? Pues mira, fíjate En mi época de Chavillo Yo estaba jugando la Play 1, ¿no? En esos tiempos, Play 1, Play 2 Entonces había un juego Que lo guardo especialmente en mi corazón Es una saga completa Es Metal Gear Solid Exacto, de Konami Dios bendiga Nada más por eso dije que era lo más bajo y lo más ruin Por Hideo Kojima Y Metal Slug Metal Gear, perdón Ya está empezando a insultar No, no generalices Bueno, entonces regresando al tema Había un jefe Era como en la parte intermedia de la historia Este se llamaba Psycho Mantis Y el cual era Según te podía predecir Tus movimientos Mediante Todo lo que has hecho durante la historia O sea, por ejemplo Si sacabas un arma Este güey ya sabía que ibas a sacar el arma Y se empezaba a mover conforme a este Como no podía Que no te dé Bueno, que no le dieras a él Evadía la Cabe recalcar Los disparos Sí, se mueve Ajá Los evadía Y se empezaba a mover acá Bien cabrón Acá Y de hecho dicen que Es uno de los Este Es un gran villano Conforme a su historia Bueno, pero eso ya se ve más adelante En otros Metal Gears Este ¿Por qué yo digo que este es un supervillano? Por dos cosas Porque podía predecir este El futuro Respecto a lo que era El controlador Este güey sabía de ¿Qué vas a hacer? Y el siguiente Y el siguiente Y también tenía poderes este ¿Cómo se le dicen los poderes de la mente? ¿Ppsíquicos? Telekinesis Podría ser si movía las cosas Ajá, exacto Dependiendo lo que haga Es que el nombre Ajá Es que también depende Si mueve cosas es un nombre Si lee la mente es otro nombre Y así nos vamos Bueno Este Podía Hacer cosas con la mente ¿No? Vamos este A dejarlo así Para no meternos en más pedos Ajá Entonces Ajá Entonces Entonces A mí me gustó demasiado Pues por lo mismo ¿No? Que este Este villano Podía este Mover Las cosas Y te predecía tus movimientos Tanto que este Tú tenías que Conectar otro control Para poder vencerlo Ya que este Tú no El Este güey No detectaba La otra entrada del control Y ya era Conforme lo podías vencer Entonces A mí me encantó Ese supervillano Muy bien Muy bien Pues no sé A mí un supervillano Que realmente Este Me gustó Y no voy a hablar De Metal Gear Porque voy a ser honesto No No Mi comentario inicial Fue nada más Puro Coto En tipo hate Escondido por el hate Pero no voy a hablar De Metal Gear Porque la verdad Nunca lo he jugado Y mi única experiencia Que ya se las comenté A todo mundo De Metal Gear Lo jugué en el PSP Que se llamaba ¿Cuál cholo? El Metal Gear ¿Qué era? Este El que tú me dijiste Creo que era el 1 El 1 Ok Entonces Lo jugué Y Y no me gustó La temática Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Porque si la verdad No No sentí así Como que Puff Un super juego ¿No? Pero bueno Yo mi supervillano Podría mencionarles A varios Pero creo que uno De De mis Elegidos Sin lugar a dudas Vendría siendo El Mayor Bison Ahí tengo otros Podría mencionarlos Pero Mayor Bison Desde que lo conocimos En el Street Fighter 2 Con esos ataques Del lumbre Cuando se aventaba Ese ataque Del puño Que te daba Con lumbre ¿No? Era de las Pocas veces Que vemos Como un personaje Tenía esto ¿No? Obviamente ya existían Esas caricaturas De Marvel Y DC Comics Donde estaba El El Fyro Se llama El hombre Del lumbre O la O de los cuatro Fantásticos Que era la Llamarada humana ¿Cómo se llamaba? La flama humana O algo así se llamaba Antorcha humana Antorcha humana Así es Pero Bison Si tenía su Como tipo de lumbre Era como color Entre verde y azul ¿No? Era diferente Su ataque Entonces Y aparte Ese 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 porte Mamón Egocentrista No voy a decir Vanidoso Porque no era vanidoso Pero si muy Muy Imponente Entre sus enemigos Muy sarcástico Muy irónico Se intimidaba Y la verdad es que En el Street Fighter 2 A muchos nos sacó De bronca Y luego ya cuando salió Street Fighter 2 Turbo Cuando ya jugabas Con él Y veas Y podías sacar Sus poderes También se me hacía Algo interesante Como pelear con él La verdad es que Nunca lo dominé Pero siempre me gustó Este personaje Y más cuando salió La película De Street Fighter Que la verdad fue Un verdadero fiasco Pero lo que lo rescató Fue realmente El actorazo Robert de Julia O si se llamaba así ¿No? Este Robert de Julia Ahorita lo googleo Que la verdad hizo Un muy buen papel A pesar Que nadie sabe Este secreto O muy pocos ya Lo saben hasta la actividad A pesar que ya estaba enfermo Porque acuérdense Que fue la última película Que grabó Y falleció Pero ya la Ya la estaba grabando Enfermo Robert de Julia Y lo conocemos En varias películas Como Los Locos Adams Y otras películas más Que la verdad Hizo muy bien Este personaje De Robert de Julia En lo que luego lo leo Y después pasamos A otros personajes Me quedo a poder ¿Cuál es tu supervillano Que le realmente dices tú Wow Este es la El que me mueve Fíjate que en términos Este Game místicos No o sea En términos del gamer El que si fue un dolor de huevos Y si me Puta madre O sea Me sacó canas verdes Rojas Mordadas Azul El color que tú quieras Cabrón Pues en lugar de dudas Este Akuma No mames Un dolor de huevos Creo que ha sido Ha sido el más querido Y el más odiado ¿Por qué el más querido? Porque pues muchos Lo eligen El más odiado Porque precisamente Cuando te lo topabas Ya al final Era un puto dolor de huevos Este Por eso es de que Ese cabrón Lo recuerdo Y lo recuerdo Hasta con coraje El hijo de la más puta Este Pero bueno Al final del día Fue un Un gran Super villano Porque tenían lo suyo No era como que No le desmeritas nada Pero si La neta Es de que ya Tú estando del bando Pues quizá de los buenos Por así nombrarlos Si estaba Estaba peladísimo Estaba muy Como le llaman Hoy en día Estaba muy roto Estaba muy roto Este La neta En términos De super villanos Genéricos Es decir Que Que al final del día También entra en el tema Del gamer Pero este yo creo Que es mi villano favorito Como en la película Es nada más Y nada menos que Se me olvidó su nombre Ah no Danos Danos La neta Es de que Es un hijo De la más puta Pero Cuando te pones A racionar Un momento Dices que el güey Tiene razón Pero para hacer eso Hay que tener unos Pinches huevotes Por eso sé que Los tenía acá Si te das cuenta Tiene sus huevos aquí Sí Alguien le dijo Que tenía cara de escroto ¿No? Creo que fue El de los Este Ay ¿Cómo se llaman? Los guardianes de la galaxia Star Lord ¿No? Ándale Ajá Sí, sí Este Pero Pero fíjate que sí O sea Viendo Viendos De cierta manera Egoístas Yo creo que sí Más que un villano Era como que un güey Consciente Con mayor conciencia Mayor Altruista Que cualquier otro pendejo Que te diga Que yo soy ecologista Que yo soy pro animal Que yo soy pro La chingada Este cabrón Yo creo que sí Dijo Güey no mames O sea No hay Ningún límite Que se pueda generar Más que haciendo esto Y esa es la solución Para todo Y si te pones a pensar Realmente sí La neta sí Pero bueno Independientemente De su historia Que sí La neta sí Me encantó muchísimo Que También era Un punto Mental Que dices No mames Es un juego mental Porque dices No mames O sea Es un hijo de la chingada Porque se quiere chingar A medio mundo A medio universo A medio ser vivo universo Pero también O sea Su causa es Con fundamentos No nada más De que soy malo Porque ya No me vale ver la vida No o sea Tenía fundamentos Eso fue lo que me encantó En el tema de los videojuegos Fíjate que no probé Muchos 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 juegos No la neta No me Introducé mucho Sobre el tema De los De los videojuegos De Marvel De ese tema De Thanos Pero Este Si llegó a aparecer En uno que otro Y fíjate que cuando yo los probé Porque eran esos tipos Como Street Fighter No recuerdo el nombre Exactamente De esos juegos Llegaba a aparecer Pero así como que No le tomaba importancia Hasta ahora Que ya Ya conozco Prácticamente su historia ¿No? Tres mil millones De años después Pero este Pero antes En general Ese es mi villano Ahora si que literal Mi villano favorito Muy bien Tú Cholo Uno que digas así Este si es Uno de los más chidos Chipocles Aparte del Elemental Gear O que odiaste más Ay no sé si considerar Al Shao Kahn De Mortal Kombat 9 Super villano Ya que Usaron Como tal Si tenía poderes ¿No? Así es Porque yo creo que Puedes odiar más Al Robocop También 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 Porque hay un Este Hay un condenado Me gana cada rato Con el Robocop Pero No importa Yo siempre Yo siempre se los dije Ese cabrón Es menos que un dios Pero más que un mortal Y no me hicieron caso No pero fíjate Que cuando tengas Un mal día Recuerda que ese cabrón De Robocop Lo revivieron Para seguir Para que siguiera Chambiando Para que siga trabajando En fin Perdón Cholito Continúa No te preocupes De hecho Si es en la historia Del Dragon Bueno Continuando Yo pienso que Así el que Si me castró Los huevos Y a cada rato Lo reitero Pinche Shao Kahn Hijo de su pinche Madre Este No De hecho No no Es más Hasta lo pienso Y me trabo Este En una En una parte De los capítulos De Mortal Kombat 9 Te tocaba jugar Como Creo que como Liu Kang Y este Kung Lao Ya era como Más o menos Ya para terminar La historia Y te tenías que enfrentar A este wey En su ¿Cómo se le llama? En su Coliseo En su Sí en su mundo Porque se llaman Inframundos Ahí en el Mortal Kombat ¿No? Sí Pero era en su En su arena En su coliseo Exacto En su arena Exacto Exacto En su arena Son gatos Bueno También No es que si se llaman Los escenarios Pero él tenía como Un coliseo Como el coliseo de Roma Que era su arena Donde él Hacia sus peleas Así es Sí Sí Entonces Este Creo que Primero lo Vences con Kung Lao Y es más fácil Dices Ah que chingón El pinche Kung Lao Se rifó Entonces este Lo mata Shao Kahn Mata Kung Lao Y el pinche Liu Kang Do Como que se encabrona ¿No? Y dice Ah no 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 mames Que cabrón Que mataste a mi carnal Carnal o primo No sé que son en verdad Entonces este Ya tú como este Liu Kang Te toca este Pelear con él Pero lo malo de esto Era que el pinche Shao Kahn Quién sabe cómo Se le aumentaba el nivel Güey Y te madreaba Y te madreaba Y te madreaba Hasta cierto punto Que en mi caso Yo llegué este Perdón por lo que voy a decir Pero sí llegué a aventar el control Porque dije No no mames Este cabrón Hijo de su chinga Me está Vence y vence y vence Y una manera para vencerlo Y esto sí me costó un chingo De veces Y un chingo Y un chingo Era este Hacer el famoso gancho para arriba Y a cada rato Estar el gancho para arriba Saltas Te desplazas Y otra vez Y así y así Hasta hacer las pinches dos rondas Güey Pero lo Y ese fue mi Ajá Creo que fue más difícil Crónica En el Si no mal recuerdo No sé si fue en el 10 o en el 11 Cuando peleas con Crónica Que se van peleando No es en el 11 Si no mal recuerdo Es en el 11 En el 11 Sí en el 10 Creo que todavía es Shansung No es este Shinnok Shinnok Cierto Shinnok En el 11 Crónica Porque Estos enemigos jefes finales Güey Son cuatro peleas O Si no mal recuerdo Cuatro peleas Porque los tienes que vencer Cuatro veces Güey Pero al mismo tiempo Este van Van cambiando Como que de personaje Y su sangre Se va como que Regenerando Entonces es un pedo Matarlos güey Porque tú nomás tienes Sus dos round O sea Si el jefe final Te vence sus dos veces Ya perdiste ¿No? Pero tú lo tienes que vencer Como cuatro veces Güey Entonces está cabrón O sea Si son jefes finales Cabrones ¿No? Creo que pasó Lo mismo con Shansung Porque si yo sí jugué El 9 El 10 Y el 11 Si los tengo Más o menos presentes Que vendría siendo A la par No sé si llegaron A jugar en Justic Injustice 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 En el caso de Brainiac O sea También mis respetos Para ese cabrón Me costó un huevo Que era un superpoder Un supervillano Perdón Con el que te enfrentas Con Superman O sea Es la historia De Superman Cuando él Esclaviza a la humanidad Un juegazo Injustice 1 Injustice 2 Que es de peleas Pero la historia Está muy chingona ¿No? Como se hacen Los buenos se vuelven malos Los malos se vuelven buenos Harley Quinn Matan al Guasón Porque Guasón No fue el que Hizo todo este desmadre Y este Harley Quinn Este se vuelve De los buenos ¿No? Entonces Es una historia Muy chingona ¿No? Muy chingona Pero bueno Si la verdad Si Muy bien Muy bien Yo quiero hablar De dos personajes Rápidamente ya Para cerrarnos Este Porque ya tenemos El tiempo encima Me gustaría ver Dos personajes Uno de ellos Sin lugar a dudas Y lo pasaron Todos por alto Es Albert Wesker De Resident Evil Que es un hijo De la chingada Que tiene unos superpoderes Bien cabrones ¿No? Ya cuando Cuando tiene Parte del Del virus Que lo hace un superhombre Si está cabrón Vencerlo ¿No? Y ahí tenemos Que hasta salen Varias series Y entre Wesker Y Se me fue Leon S. Kennedy Le tienen que dar En su mano Entre los dos Para tratar de Vencerlo Y está cabrón El Este Tengo que mencionar Definitivamente Albert Wesker Que es uno de los Supervillanos Con unos superpoderes Bien cabrones Y ya para finalizar Uno que no tengo Van a decir Que va a ser Que estoy haciéndole Al agua A un personaje Pero Bowser También es un supervillano Que está cabrón En varios juegos Siempre es el más cabrón Si lo jugaron En Mario Super Mario Mario World En Super Mario Bros 3 Yo jugué Mario Galaxy No Está cabrón En Mario Galaxy Y en otro Uno de los nuevos Que es Mario Ya creo que ya me lo mencioné Mario 3D World La verdad es que Bowser Se pone Perro Sin lugar a dudas Es un supervillano No sé No sé si quieren mencionar A otro Por ahí Yo sí Nada más para finalizar Nada más que no He estado meditando Si entra sobre el rubro De supervillano Y es el pingüino Pingüino de Batman Pero no cualquier pingüino Es el pingüino De Batman Returns Es un juego De Super Nintendo De hace 30 millones De años Que ese juego Era uno de los Gráficamente Uno de los mejores Que se veía Bajo esa A esa plataforma Y la jugabilidad Estaba chida Pero este cabrón Si era un hijo Un hijo de la chingada Pero independientemente De su historia En ese preciso juego No mames O sea Si recuerdo Que era un dolor De huevos también El romperle su madre Porque ese güey No era de que Yo te enfrento Face to face Sino te aventaba Toda la pinche maná De bola de pendejos Que tenía ahí De sus súbditos Y se volvió Prácticamente imposible Un ejército Contra ti prácticamente El Batman Enfrentándose Con toda la pinche mafia Y contra el pingüino Que también se le ponía Pendejo Que en teoría Es un pinche güey Gordo Y todo Me puso este pendejo Y no se le puso Pendejo De eso sí me acuerdo Pero yo creo Que sí entraría Relativamente Con ese contexto De supervillano No sé Pues no sé Es que es lo que te iba a decir Te iba a refutar eso Y lo voy a decir En forma de sarcasmo Creo que su único Superpoder del pingüino Era que te aventaba Un superman Una supermanada De cómplices Porque Pues él era bien puto Y no se rifaba Pero es que güey ¿Cuántos cabrones Conoces que Digan Peli rompele su madre Y van todos los pendejos Como imbéciles Pero es que era un pingüino Que era Acuérdate que este juego Fue basado en la película De Batman Returns De Michael Keaton Y ese pingüino Iba a ser el gobernador De Ciudad Gótica Entonces tenía el varote Era un pingüino de varo No, sí Pero pues De todos modos Me gustaría más Ahí tienes a Donald Trump A cuántos cabrones Le mandó a romperle A su madre No lo quise mencionar Pero Esos videojuegos ¿Cuál güey? ¿Cuál? Sí güey Hay uno A ver El Cholo se lo sabe El Cholo se lo sabe Porque si los conoce perfectamente Cuando se mete Se mete como Como una Una sustancia güey Y se vuelve un guasón Bien grandote Que es cuando se muere Ah En la de Arkham Absilum Sí ¿Cierto o no? La sustancia titán Sí Es Arkham Absilum ¿No? Sí Y el guasón Es un güey castroso Que aún en Arkham Knight Que ya murió güey Aún se le sigue Lo sigue alucinando Batman güey Entonces el guasón También podríamos considerar Como uno de los Es que sí Sí Supervillanes Poder meterse Acá En la mente En la mente de los De los héroes ¿No? En este caso de Batman Era su Tiene razón Había omitido esa parte Que al final Sí se pone bien pinchorate Con esa sustancia Yo creo que coincidimos Los tres A caso de que me digan Lo contrario Yo creo que el pingüino Es uno de los supervillanos Más cabrones Que hemos enfrentado Por todo Por todo También Pero bobamente O sea Ese supervillano Más bobo Y más cabrón Porque Me refiero a bobo A que realmente No tiene algo Como para que te Pueda romper la madre Más que como dices El varo Y el putero de gente Que No güey Es que No es que el guasón Siempre No el pingüino Dijiste el pingüino Dije pingüino No Dijo el guasón Dijo el guasón Dijo el guasón Entonces yo entendí mal Yo tengo Pero es que aquí Mi audífono está fallando Está fallando El guasón Yo siento que el guasón Es el super Es un super Si muévanle A sus audífonos De poder Muévele A ver Para que no siga Haciendo fallas De De Los audífonos De poder Que les parece Si nos retiramos Ya Es que el cholo Me dio lag Así es Exceso De lag Te dio Exceso De lag Ya vámonos Vámonos Pero si El guasón Ha sido el más verga Si Así es Si La verdad Si Pues vale pues Chicos Este fue el rincón Del gamer Y estuvo conmigo Mi queridísimo Cholo Hasta la próxima Mi querido cholo Hasta la próxima Querido dracón Sale pues Nos vemos Líquido poder latino Gracias por acompañarnos Pues gracias a toda la bandita Que nos escuchó Y nos vio hasta este momento Si te gustó Y te agradó Simple y sencillamente Haz todo lo que nos va a decir El hombrecito de acá Y si no Y llegaste a este punto Pues simple y sencillamente Mándanos todo Tu 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 Nos vemos A la siguiente Yo soy Dracón Recuerda suscribirte Darle like Activar la campanita De notificaciones Para que no nos de Exceso de lag A la hora de jugar Y poder mostrarte Más videos como este Yo me despido Sin antes de decirte Felices Felices juegos Bye bye Y recuerda Suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices juegos Y activar la campanita